Amables televidentes de Noticias de la Mañana, estamos de vuelta con ustedes. El Ecuador vive momentos muy duros y muy difíciles debido a la alta violencia que se vive en las calles, que cobra numerosas vidas inocentes. Además, otro hecho importante, la desintegración de la familia. Pero, ¿pueden Los Ángeles brindarnos protección en estos momentos tan críticos? José Luis, es lo que vamos a abordar esta mañana junto a nuestra especialista, la terapeuta familiar, Karina González de Cucalón. Quiero, si me permites, iniciar la entrevista preguntándote, Karina, ¿hay el poder de Los Ángeles para ayudarnos precisamente en momentos tan críticos como los que vive la sociedad ecuatoriana? Así es, Luisa. Muchísimas gracias por esta invitación y qué bueno tocar este tema, porque actualmente las personas se están moviendo hacia la espiritualidad. Están tan desesperados porque se han dado cuenta que como humanos, solos no pueden. Cuando van a la calle, cuando salen, no saben en qué momento les va a pasar un accidente, van a ser asaltados o su vida la van a perder. Entonces, están Los Ángeles y están los Arcángeles, que son nuestros amigos, que nos van a cuidar, nos van a proteger y nos van también a sanar. Entonces, si los conocemos, si sabemos cómo llamarlos, si sabemos cómo invocarlos y los hacemos nuestros amigos, seguro que van a venir a proteger a nuestras familias y sobre todo a nuestros seres queridos. Ahora, que tanta violencia, tal como le decía mi querida Luisa, buenos días, mi querida doctora, otra vez, ¿cómo puedo hacer ahí para estar en contacto con Los Ángeles? ¿Cómo se hace y que nos libre? Yo digo, a verdad, está exento de en algún momento algún asalto, alguna cosa de estas. Ahorita vivimos tiempos críticos, tiempos duros, pero ¿qué es lo que debo yo hacer al momento de salir de mi casa? Primero, hablemos, hay tres Arcángeles principales en este momento que necesita la humanidad, necesitan las familias y necesita la sociedad en general. Uno, el Arcángel Miguel, que es para la protección, para estar protegidos y también para que nos llene de fe, de que el poder de Dios sí pueda actuar. De acuerdo. El otro Arcángel que nos va a ayudar es para la sabiduría, para la iluminación, saber qué hacer, qué decisiones tomar, para que nuestros hijos puedan estudiar, puedan aprender. Ese es el Arcángel de la iluminación, que es Giofiel y Cristín. Y necesitamos al Arcángel del amor, porque hay demasiada infidelidad, hay demasiado odio, ir, enojo, resentimiento, venganza en los hogares, entre las familias, entre compañeros y colegas de trabajo. Entonces, para ellos necesitamos al Arcángel del amor, que es de Chamuel y Caridad. Estos tres ángeles corresponden a la trinidad de fe, esperanza y caridad, y los necesitamos en nuestra vida. Entonces, ¿cómo los llamamos? Podemos empezar con el Arcángel Miguel todos los días en la mañana, y hay invocaciones. Podemos decir, por ejemplo, amado Arcángel Miguel, te amo, te quiero, te respeto. Quiero que entres a mi casa, quiero que entres a mi vida, quiero que entres a mi familia, a mi ciudad, a mi país, a mi planeta. Ven, por favor, coloca tu presencia sobre nosotros, coloca esa llama azul de protección, infúndenos el poder de Dios, la voluntad de Dios, la protección de Dios, y protégenos de todo mal. Pedimos que se haga de acuerdo a la santa voluntad de Dios. Estas palabras, al final, es la palabra clave, es la palabra mágica, que nos permite que los Arcángeles se muevan a nuestro llamado, porque ellos hacen también la voluntad de Dios. De igual manera con nosotros dos. Karina, sin embargo, ¿qué pasa cuando una persona es atea, por ejemplo? Porque, si bien es cierto, la mayoría del pueblo ecuatoriano es un pueblo católico, es un pueblo cristiano, pero también hay personas que no creen en Dios y tampoco creen en el poder de los ángeles. Sin embargo, aquellos que nos están viendo esta mañana, y que pertenecen a ese grupo de personas, que no creen en el poder de los ángeles, pero a lo mejor les llama la atención. Y frente a la violencia imparable que hay, dicen, voy a probarlo. ¿Puede darle resultado o no? Sí, actualmente muchas de las personas están buscando esa parte espiritual. La gente necesita algo en qué creer, algo en qué agarrarse. Y por eso es que estos programas donde podemos informar sobre esto, despierta esa conciencia en las personas y se sienten atraídas por esa luz. La luz hace que las personas se sientan atraídas a querer buscar ese refugio, esa protección. Entonces, si alguien es ateo o alguien no cree en esto, no lo vamos a poder cambiar. Pero va a llegar un momento en la vida de estas personas que quizás se pregunten, ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer para poder salir adelante? ¿O quién me va a proteger? ¿O quién me va a cuidar? Entonces, va a estar libre el mentirio de esa persona, va a decidir si llama y pide ayuda a Dios, o él piensa que lo puede solo y continúa hacia adelante haciendo su propia voluntad humana. Porque hay mucha gente que se siente vacío, necesita aferrarse uno a algo para poder seguir viviendo acá. Y que como humanos solos no podemos. Claro, es que no podemos. Bueno, yo lo he vivido solo, solo no se puede. Tenemos que estar siempre con la fe. Oiga, ¿y si existe la posibilidad de que uno invoque a un ángel equivocado? ¿Alguien tiene miedo? Por ejemplo, yo he escuchado, no, es que yo no hago ángel porque tengo miedo de que se abra alguna puerta, alguna situación en especial. Esa es una muy buena pregunta. Primero, no canalizamos nunca a ningún ángel. De acuerdo. Los ángeles son como los rayos del sol. Los ángeles representan esos rayos de Dios que vienen hacia la humanidad. De acuerdo. Entonces, solamente con llamarlos, respetarlos, hacerlos nuestros amigos y hablarles cada día, ellos vienen hacia nosotros. Y cuando nosotros le llamamos y le decimos, ven, ayúdame, por favor, te necesito, y dice el nombre de ese ángel, de ese arcángel, inmediatamente va a venir. Entonces, las personas deben saber que cuando quieres que alguien te ayude, tienes que aprender a hacerte amigo de esa persona. Ahora, cada persona tiene un ángel en particular, dependiendo de cuándo nació, dependiendo de su creencia o convicción. ¿Tienen ellos el mismo poder de Dios o son intermediarios de Dios con nosotros los hombres? Los arcángeles, ¿te acuerdas de la época de la Torre de Babel? Sí. Bueno, el arcángel Chamuel y Caridad ellos vinieron con el juicio de Dios. Los arcángeles también, así como traen curación, traen amor, traen el juicio de Dios. Entonces, por ejemplo, cuando hay mucha infidelidad en una pareja, en un matrimonio, hay muchas perversiones sexuales, uno llama que se haga un juicio del amor en esa pareja, porque el juicio es amor. Dios lo viene a disciplinar, Dios lo viene a corregir. Entonces, llamamos al arcángel Chamuel y Caridad para que discipline a las personas que están mal usando el amor o pervirtiendo el amor. Y sí, hay un ángel para cada persona y ese ángel es el ángel de la guarda. Como así también hay un ángel para los recién nacidos. El bebé tiene un ángel que nace con él y lo cuida y lo protege. Y cuando a una persona le ocurren muchas cosas malas es porque simplemente no hemos invocado a nuestro ángel de la guarda. Eso es una excelente pregunta, Luisa. Cuando a las personas le ocurren muchas cosas, así como hay ángeles que nos cuidan, también hay ángeles que han jurado venganza contra el ser humano. Eso está en la Biblia. Entonces, mucha gente que tiene mucha luz, que tiene muchos planes de vida, cosas que tiene que venir a hacer en este planeta, son boicoteados por estos ángeles que no son de Dios. Y por eso te pasan accidentes, te roban o te quitan la vida antes del tiempo. ¿Y cómo luchamos contra ellos? Llamando a los arcángeles para que nos protejan, pidiéndoles que pongan una barrera de protección a nosotros, pidiéndole al arcángel Miguel que ponga un escudo de protección de llama azul alrededor de nosotros, que nos envuelva una gran llama azul, una gran burbuja de llama azul, que nos envuelva a nosotros, nuestros seres queridos, nuestra casa, nuestro país, inclusive nuestra nación. Y así cada día diciendo, por ejemplo, San Miguel delante, San Miguel detrás, San Miguel de la derecha, San Miguel de la izquierda, San Miguel de arriba, San Miguel de abajo, va a venir hacia nosotros. Hay ángeles terrenales porque muchas veces decimos tal persona, qué sé yo, un hermano, o un familiar, un tío, un amigo, este es mi ángel aquí en la tierra porque siempre me protege, me quiere, me ama tanto que yo siento su cariño y su proximidad y digo, eres mi ángel de luz aquí en la tierra. Eso, tú eres seres de luz, ¿no? Sí, esa es una linda pregunta y me la hizo, me acuerdo, Isaac, en un programa anterior y yo le decía, claro, porque en la Biblia dice que cuando hubo la gran pelea en el cielo, los ángeles que se rebelaron contra Dios fueron lanzados a la tierra, pero así mismo vinieron ángeles y le pidieron a Dios encarnar para venir a proteger a estos seres humanos y por eso los tenemos como terapeutas, como psicólogos, como doctores, como periodistas, como secretarias, como enfermeras, como madres de familia, como esos amigos que de pronto te dan la mano y te dicen, oye, me pasa tal cosa, tú te dicen, ven, me dicen, dame la mano, te voy a hacer una oración, oremos juntos, entonces sientes que cuando estás con esa persona realmente te llenas de luz y sales recargado y sales feliz, entonces dices, oh, he estado con un ángel, porque esos ángeles sí están encarnados y debemos por eso ser muy cuidadosos en el tipo de amistades que escogemos y nuestros niños, nuestras niñas están muy desemparados escogiendo malas amistades y las madres deben orar a los ángeles para que pongan en el camino de sus hijos ángeles buenos, ángeles de la luz. Eso, muchísimas gracias mi querida doctora, como siempre es un verdadero placer poder estar compartiendo con usted este espacio aquí en Noticias de la Marina. Gracias José Luis, que Dios te bendiga, gracias Luisa. Yo tengo aquí a mi ángel, compañero, amigo, sincero. Y viceversa, un ser de luz extraordinario como es Lucita, y usted también, ¿eh? Por donde lo voy y lo caigo. Muy bien. Dios es bueno, siempre es bueno.